A usted que siente señora De cuando en cuando siente un volcán estallando Quemando toda su sangre, su corazón inundando Esperando al que algún día la tomara entre sus brazos La cubrirá de caricias consumiéndose en sus labios A usted que vibra señora al recordar su pasado A usted que no se resigna a vivir solo soñando A usted que sabe señora Que el tiempo no pasa en vano Y que en cada beso entrega Lo ardiente de su verano Esperando al que algún día la tomara entre sus brazos La cubrirá de caricias consumiéndose en sus labios La cubrirá de caricias consumiéndose en sus labios Lo que desea con ansia Y el corazón en su mano ¡No! ¡No!